Y Chone contará con un nuevo sistema de alcantarillado sanitario. Veamos. El Gobierno Nacional financiará la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Chone. Así lo anunció el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en la sesión solemne por los 125 años de cantonización. 19.800.000 dólares para la construcción del alcantarillado, solución total, incluyendo plantas de saneamiento para Chone. Y adicionalmente 14 millones a través de la Secretaría de la Reconstrucción para el sistema de aguas lluvias. Con eso, más el esfuerzo que va a hacer la alcaldía en agua potable, estaríamos dando una solución integral. El segundo mandatario anunció la aprobación del presupuesto mediante el Banco de Desarrollo del Ecuador. Mientras tanto, el alcalde de Chone agradeció el apoyo brindado. Es una forma también de generar fuentes de empleo, de mejorar nuestra economía. Ahora, trataremos de que toda la mano de obra, o al menos un gran porcentaje sea nuestra, esos recursos que van a estar asignados para construir el alcantarillado sanitario y pluvial. Finalmente, el Vicepresidente realizó un recorrido por la construcción del Hospital General Napoleón Dávila, obra que se ejecuta con la donación de más de 50 millones de dólares por parte del gobierno chino. Vanessa Filella, TC Televisión.